Con el ganador de River Atlético Tucumán. Yo traje una lupa que tiene que ver con un jugador de selección. El señor Rodríguez trajo una lupa que tiene que ver con Gimnasia y Grima La Plata y la manera de complicarle el partido al muy buen Defensa y Justicia de Sebastián Meclar. 3 a 0 le ganó Gimnasia a Defensa y Justicia en el global. 3 a 0. ¿Cómo lo hizo? Ya lo mostramos la semana pasada. Vale de nuevo, miren. Yo lo que no intenté pelear la defensa es la tenencia. Yo traté de pelearle la llegada y hacerlo incómodo todo el partido y cuando la teníamos a atacar. Ahí está, está clarito. Yo no le peleé el dominio de la pelota, miren. Fíjense cómo le cuesta encontrar línea de pase, más allá de lo rásticos de alguna jugada de Defensa y Justicia. Fíjense cómo le cuesta enganchar pase. Esto lo marcamos de Liverpool, miren, miren. El arquero, miren, ¿a quién le da la pelota? Ahí, por afuera. Y la tiró afuera. Fíjense cómo está controlada la línea de pase. Gimnasia va bloqueando. En esta avanza más. Pero ven que no tiene pase. Ven cómo están todos bloqueados. Está rodeado con 5 futbolistas. Alicéder es el que avanzaba, si no vi mal. Hurtado. Bueno, la ayuda de los delanteros. Esto lo marcamos la semana pasada. Hurtado y Silva muy activos. Por afuera, por los costados, los dos futbolistas muy activos también. Después, claro, la pelota parada es fundamental. Allá en un grandísimo nivel, jugando a un nivel bárbaro. Y Hurtado, no hay que hablar de Hurtado, de lo que significa Hurtado con Silva. Y otra vez, bloqueándole la línea de pase. Y no lo deja jugar. Y a partir de eso, fíjense en esta. Lo bloquea, le quita la pelota y tiene la oportunidad de gol. Y va a llegar un gol de comba. ¿Cómo se repuso? El gol de comba va a ser de esta manera. Ahí lo tienen. Miren qué bien. Le recuperó la pelota. Salió y les llegó. Así le ganó Gimnasia, Defensa y Justicia. Un equipo que estaba realmente imposible.